Ese alimento que hace que nuestros sentidos se enciendan, que nos cause placer, alegría y pensamientos positivos, se llama chocolate. Este producto de origen prehispánico nos ha dado innumerables momentos de gozo y satisfacción, ya sean solos o en compañía, para celebrar un triunfo o consolarnos en alguna tristeza. Salón Chocolate y Cacao se llevó a cabo del 1 al 3 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Un evento donde se dan cita a los amantes del cacao, productores, distribuidores y promotores. Se imparten talleres, conferencias, venta de productos derivados, accesorios, materia prima, libros y maquinaria. Se presentan novedades, tendencias, lanzamientos, catas y degustaciones promoviendo la cultura del consumo del chocolate. Cuando nadie te entiende, el chocolate está ahí. Sus redes sociales, Twitter y Facebook, Salón Chocolate y en www.salonchocolate.mx. Para Disección Radio, Sandy Moon.